Este par es muy bonito, pero no me sienta bien Pruebe ese otro numerito, que aún va a hacerlo el pie más chiquitito Como aprieta la puntita, la puntita nada más El talón también me aprieta y hasta la lengüeta con que tú verás Ay, mi madre, qué cachis Voy a ponerla una nutriz Se va a cantar, se va a cantar Y me los premio ahora con el cantante Este par es muy bonito, se lo voy a regalar No me sea tan locatis Es que ya usted gratis, la voy a calzar Una mujer bien calmada Tiene toda la gracia de Dios Al jugar por Madrid Tuy orgullo de estos Ya unos digo que sí Ya otros digo que no Y al recogerme el vestido Y enseñar de la isla, Juan 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 Poquitona, la antiguo y mucho guía Qué bonita que vas a quien fuera a tu lado Solitita nací un huequecito Y me ofrecen cariño y marrín Yo le doy un cariño muy grande A vos, jante, cáñese Papá, 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 papátero Cálidos de sus arrebatos No se me da jarolero Papá, 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 papátero Que cuando un hombre me gusta No se me escapa jamás Porque le enseño un palmito Y a pies del palmito se viene detrás Papá, papá, papátero ¡Eh! Al irse sus arrebatos ¡Si no puedo! Es que de veras me quiero Papatero a su papado Que cuando un hombre me gusta No se me escapa jamás Y con que le enseñe un palito Y aprieta el palito Se viene detrás ¡Negra! ¡Gua! ¡Ah! ¡Cómo me haces que sufre, hija mía! ¡Que cuando un hombre me gusta! ¿Qué pasa? No se me escapa jamás ¡Que de su madre! Porque le enseñe un palito Y aprieta el palito Se viene detrás